Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Padre de Familia. Continuo con la aventura en la ciudad de Cuajo. Continuo con el evento Let Freedom Ring. Voy con otra misión de este evento. Visito traje Sol Harrington, intentando completar colección para llevarme traje de personaje. Aquí recibo una importante información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Y es que entro a jugar a la ciudad de Quahawk cada 6 horas. Decido luchar con este personaje. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la zona del evento, al terminar este, pasarán al inventario y podremos colocarlos en la ciudad a nuestro gusto. Decido luchar con este personaje. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego. Y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. Voy con esta misión de Tan Likes. La recompensa pueden ser cupones o almejas doradas. ¡Suscríbete al canal! 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 Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. Visito Trajesol Harrington, intentando completar... Colección para llevarme traje de personaje. Colección para llevarme traje de personaje. Y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Toma, toma! ¡Colección completa! ¡Toma, toma! ¡Objetivo cumplido! Consigo un nuevo personaje. Que haré trabajar en la ciudad de Cuajón. ¡Completo esta misión! Este personaje viene con misiones de presentación que haré en próximos capítulos. Voy con otra misión de este evento. Es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones, porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír. Y con ello voy a dar por finalizado el evento. Una vez terminado el evento, voy al menú principal, inventario y ahí están todas esas decoraciones y edificios exclusivos para colocarlos en el lugar que estime oportuno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!